Buenas noches, buenas noches por ahí por casa, mis queridos corazones, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos pasando este sábado a la medianoche? Yo desde acá, mirá, muy cómoda porque hoy te tengo preparado un tema que sí o sí tenemos que conocer, que es el tema del tantra, el sexo tántrico. Yo sé que vos lo has escuchado porque este tema es como que, viste, que se ha puesto de moda. De repente hay un montón de famosos, de famosas que andan diciendo por ahí que lo practican, pero uno se queda del otro lado como, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Y bueno, yo, tuvimos, tuvimos, el equipo de Canal 9, tuvimos la suerte de ir a entrevistar a dos grosos del sexo tántrico que estuvieron por acá, por Mendoza, dando clases, dando lecciones, enseñando un poquito de este arte, porque es un arte, es una filosofía de vida. Y te los quiero presentar. Vamos, señor director, vamos a ir a ver un poquito del Instagram porque quiero conocer en profundidad a estos genios. Vamos, este es el Instagram de Francesca Ñequi, su Instagram se llama Alas para tu sexualidad y miren la cantidad de material, de cursos, de información que tiene al respecto de la sexualidad, pero también del sexo tántrico, que esta es su especialidad. Y como ella dice, el sexo tántrico para mí es una medicina sexual, así te lo dice ella. Bueno, medicina sexual, mostrame un posteo, a ver, ¿podemos enganchar algún posteo? Encuentro con tu templo sagrado. ¿Te animás a conectar con tu propio templo sagrado? ¿Lo hiciste? ¿Cómo sentiste la conexión con vos misma? Claro, porque ella también le da mucho espacio y mucha cabida al autoconocimiento, al autoplacer, a redescubrir la propia sexualidad desde un lugar personal, desde uno mismo, desde volver a conectar con uno mismo, volver a estar en sintonía con el placer propio. Y bueno, como siempre decimos acá, conocerse, que es el puntapié fundamental para una buena sexualidad. No hay otro camino más que que recorras tu cuerpo y tu mundo interior también y conozcas los puntos de placer, que te activa la imaginación, que te conecta sensorialmente y sexualmente, bueno, con vos mismo y vos misma primero. Y señor director, podemos ver también una chusmeadita rápida el Instagram de Quique Fontanque, alias, ¿quién fue Buda? Ese es su seudónimo. Él les aclara una cosa, él es mendocino, él no es importado, es de acá, es de tierras locales y también él es músico y acompaña los rituales y los eventos de sexo tántrico con mantras, con música en vivo, en una situación ahí que se da como de vivo musical, de vivo de conocimiento, de exploración, un placer, un lujo, además de ser excelentes profesionales, son divinas personas. A Fran habíamos tenido ya la oportunidad de entrevistarla acá en el consultorio cuando hablamos de doble penetración, si no me equivoco lo pueden ir a buscar a nuestra plataforma de YouTube, Canal 9 Televisa Mendoza, genios, genios totales. Y yo quiero que vos me digas si tenés alguna duda, que vos me mandes un mensajito, que vos me preguntes, acordate que estamos acá abiertos para escuchar tus consultas al 261-300-1600, podés mandarnos tus dudas, tus preguntas, tus consultas y las vamos a estar recibiendo y vamos a tratar de irte contestando todo ese misterio sobre el mundo del sexo tántrico. Yo quiero que nos vayamos ahora a nuestro Instagram, arroba Canal 9 Televisa, porque tiene que continuar, el show continúa y yo tengo regalos para vos. Queremos darte un premio. Lo único que te voy a pedir que me contestes es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de la palabra tantra? ¿Qué se te aparece en la mente? ¿Qué se te ocurre? Asociación libre es esto, acá hay que asociar libremente. Vos dejas ahí la primera palabra, ¿qué se te ocurre con la palabra tantra? ¿Con qué lo asocias? Y ya estás participando para un premio en nuestro Instagram, te lo repito, arroba Canal 9 Televisa. Ahora sí, vamos a escucharlos a ellos, los protagonistas. Vamos a la nota, por favor. Arrancamos ya mismo la entrevista con la pregunta más importante que es, chicos, ¿qué es el tantra? Bueno, el tantra es una forma de vida, es una práctica espiritual que, a diferencia de otras prácticas espirituales, como ustedes sabrán, hay muchas prácticas que todo lo que es la parte de la sexualidad la sacan, como es tabú, como no va, ¿no? Pero en cambio lo que es el tantra abraza también a la sexualidad. Pero no es solo sexualidad, porque acá lo que nos llega muchísimas veces del tantra occidente es cuando uno dice tantra va directamente a la sexualidad. No, es mucho más que eso, es una práctica espiritual, una forma de vida, como les decía, que integra a la sexualidad, porque la sexualidad nos atraviesa a todos, ¿no? Y lo que hace de distinto también es un poco tomar en cuenta que nosotros la sexualidad está mucho basado, cuando yo te digo a vos, por ejemplo, sexualidad, y va mucho genitalidad. En cambio no, acá es todo, todo nuestro cuerpo, es todo lo integral, es la energía sexual, con la llave que tenemos de la respiración para poder entrar en estados, y no solamente el placer, sino también todo lo que tiene que ver con la limpieza del cuerpo, de los traumas sexuales que hemos pasado y demás. Así que es mucho más abarcativa lo que conocemos, pero me gustaría, como perlita, que Kike nos explique la diferencia entre el tantra tradicional y el tantra como más del neotantra, el que nos llega como ahora, ¿no? Bueno, dale, a mí en realidad es como que, hablando un poco del tantra tradicional, que es el tantra antiguo de la India que viene de hace un montón de años, la palabra tantra en sánscrito antiguo tiene como esta acepción de tejido, ¿no? O entretejido, podrías decir que en realidad uno se imagina que es como algo que nos conecta, es como una red, el tejido de conexión energético, ¿no? Es como, tiene mucho que ver con la vincularidad del tantra, pero la vincularidad no solo, como decía Fran, cuando pensamos en tantra pensamos en sexo, porque el tantra integra la sexualidad, en realidad el tantra clásico va mucho más allá del sexo, y es como que aborda todas las dinámicas vinculares que existen, por el solo hecho de que somos seres gregarios y que por ende nos conectamos, nos, bueno, estamos todo el tiempo relacionándonos, y eso obviamente incluye la sexualidad, que es lo distinto de las filosofías como occidentales, que es como, no, tabú, viste, represión de eso, pero el tantra clásico en realidad es una filosofía que tiene que ver con el entretejido que conecta a la humanidad, con las redes que se tejen a nivel vincular entre los seres humanos por el solo hecho de existir en conjunto. ¿Podrías decir entonces que es una manera de relacionarse con otras personas, una filosofía de vida? Sí, 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 es como una serie de parámetros, de principios que rigen un poco la vida en sociedad, por decirlo de alguna manera, y ahí, bueno, conectando un poco con lo que comentaba Fran, el neo-tantra es el tantra, también lo llamamos tantra occidental, es lo que agarra occidente desde, bueno, hay como varias, principalmente de India, Osho trajo mucho de tantra a occidente en su momento en Estados Unidos, pero es como que desde eso que fue hace como 40 años hasta ahora, yo siempre pienso que ahora todo es tantra, ¿no? Como que de repente cualquier persona usa la palabra tantra porque vende, porque el sexo, todo lo que es sexual o es sexy es marketinero, ¿no? Y claro, desde el tantra antiguo eso no tiene mucho sentido, porque es como, ok, el sexo es una parte nomás y no estamos todo el día hablando de sexo, ni mucho menos, pero insisto, claro, si querés vender un taller de tantra, ¿qué haces? Pones dos cuerpos semidesnudos, como, viste, una cosa súper erótica, y la verdad que es como sí, pero no. Entonces, en definitiva, el neo-tantra tal vez lo que hace es ampliar un poco la mirada del tantra clásico, que desde occidente se ve un poco, tal vez muy devocional, porque como todo lo que es, sobre todo en la India, viste que tiene mucho que ver con cuestiones de divinidad, de devoción, de meditación, que en occidente son como asimilables hasta cierto punto, pero de a poquito obviamente va entrando, ya empiezan a haber como más guías de tantra clásico y de repente uno busca aquello con lo que uno más se siente identificado. En el neo-tantra se integran muchas herramientas que tienen que ver muchas veces con chamanismo, con cuestiones de pueblos originarios, sobre todo americanos. Por ejemplo, acá en muchos talleres o festivales que se hacen de tantra, o neo-tantra en todo lo que es, bueno, Latinoamérica, por llamarlo de alguna manera, hay muchísimo chamanismo. Entonces se integran cuestiones que tienen que ver con ceremonias de cacao, bueno, cantos, los que le llaman cantos medicinales. Son como distintas herramientas que a veces van de la mano y dentro del paraguas súper abarcativo, que es el neo-tantra, se integra todo eso. A mí a veces hay cosas que me parecen más compatibles que otras, por decirlo de alguna manera. Pero yo canto mantras, o sea, el kirtan, que sería la ceremonia de celebración en el tantra clásico, en el tantra antiguo, tiene que ver con activar la voz. ¿Por qué? Porque a través de la voz está la expresión y en el tantra clásico la vincularidad tiene que ver con la expresión. Hay un montón de principios que son como ser sincero, genuino con lo que uno quiere, con lo que uno no quiere. Yo no me puedo relacionar con vos si no te digo cómo me siento. Es como, yo creo que el tantra realmente viene a curar patologías sociales que tienen que ver con el miedo que tenemos a decir cómo nos sentimos, con el miedo a expresarnos, el miedo al rechazo, un montón de cosas que cuando practicas tantra y lo llevas a la cotidianeidad, es bellísimo lo que se genera a nivel justamente de la vincularidad y del relacionarse tántricamente. Ojalá, a nivel sexual, si llegas a ese nivel, buenísimo, pero antes de eso hay un montón de otras cosas. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque ellos dicen, antes del plano genital hay muchas otras cosas. O sea, es como que el tantra es un estado interior en el que nos metemos. Es practicar de alguna manera espiritual y mental esto de vivir en más calma, de vivir en más conexión con uno mismo. Me parece súper interesante. ¿Saben por qué? Porque ¿cuántas veces has escuchado que el tantra es hacer el amor lento, despacito? Es activar los sentidos y conectarte con lo sensorial. Y a mí me está pareciendo que el tantra es mucho más que eso, que tiene que ver con un estilo de vida y sobre todo con una cuestión mental, de cómo estamos interiormente. Y además esto interesante, esto que dicen, ¿no? De el tantra moderno, no es el mismo que el antiguo. El moderno se nutre de un montón de corrientes y de herramientas y de prácticas que andan dando vueltas por ahí. Todas las capitalizamos acá, en esta búsqueda interior de bienestar. Me quedé recorta. Me faltó un montón de información, señor director. Por favor, dígame que sí tenemos más material. Hay más, hay más material. Y vamos a ver la segunda parte de esta entrevista porque falta un montón por saber. Y alguna vez me dijiste que el tantra es medicina sexual. Vos usaste esas palabras y quedaron grabadas en mi mente. ¿Querés contarme un poco a qué te referías? Sí, básicamente yo siento que, por ejemplo, desde que yo empecé todo lo relacionado con el tantra, más allá de la sexualidad, o sea, cambió profundamente mi forma de relacionarme conmigo misma y con las demás personas. Entonces siento que es medicina y que cuando uno viene a un taller de tantra, por ahí viene buscando la parte de, bueno, de cómo hacer pequeños cambios en la forma de vincularnos sexoafectivamente. Y después, cuando está realmente en el espacio y se deja atravesar por la experiencia, decís, por ahí a veces estás en un taller donde, a través de distintas actividades de respiración, sale el llorar, el conectarse con las emociones muy profundo. Y las personas terminan un taller, como en líneas generales, la mayoría muy conmocionadas, ¿no? Por lo que atravesaron y por lo que dejaron llevar y por el sentir qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Esa energía que está ahí, que es muy potente, que es una energía creativa, poder conectarnos con nuestro cuerpo, también te ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con la autoestima. A mí el trabajo de poder ver nuestro cuerpo como un templo sagrado, que es uno de lo básico, ¿no? En muchas prácticas espirituales también. Pero esto de poder ver nuestro cuerpo, el mío, y por ahí sí me voy a relacionar con alguien, sea por un ratito o sea por mucho tiempo, ver a la otra persona también como un templo sagrado, es empezar a amar al cuerpo, como realmente tiene, como muchas partes, lo que tiene que ver con el tantra y muchas prácticas, que van muy a lo profundo. Entonces, digo, uno entra como pensando que va a ser un cambio en la parte de relacionarnos sexoafectivamente y después cuando uno empieza a dejarse atravesar por las experiencias y sigue en este camino tántrico, cambia tu forma de vivir, tu forma de vivir con vos y con los demás. Entonces, por eso digo que es medicina. Y en cuanto a lo sexual, también porque ya desde lo básico de pensar que tu cuerpo es un templo sagrado y con la otra persona con la que te vas a relacionar también, entra mucho la responsabilidad vincular, ¿no? Como que uno dice, uno es responsable cuando se va a vincular con otras personas. Entonces, cambia el modo de vincularte con las otras personas y también cambia también con quien vos te empezás a vincular. Porque por ahí antes era como a mí me pasaba, básicamente, de vincularme con personas y después sentir, ay, me quedé acá raro, no sé, algo así, ¿no? Y es la energía, que hay una energía que uno deja entrar con las otras personas entonces ya empezás a ver, bueno, a ver ¿con quién me voy a vincular? ¿con quién no me voy a vincular? ¿desde qué lugar nos vamos a estar vinculando? Entonces, siento que es como una medicina como integral y, bueno, y en cuanto a la sexualidad, también como un cambio muy profundo. Y, Quique, vos, tu parte en este taller, porque ahora les vamos a contar, los chicos están acá para dar un taller, tiene que ver con aportar desde los mantras, ¿es correcto? Y contanos por qué los mantras tienen que ver con el tantra. Es como un trabalenguas, pero es así. Algo de eso hay. Bueno, como te decía, lo que en sánscrito se llama kirtan, kirtan es la palabra que define a la ceremonia devocional. Esto es, a ver, tiene una connotación medio religiosa porque viene de la India y los indios son súper religiosos y vienen como con todo ese corte desde hace mucho tiempo, pero en realidad a mí, yo por ejemplo no soy hindú, o sea, no sigo la religión hindú, me gustan los mantras porque me gustan lo que generan. Es, yo siempre digo que es meditación musical, ¿no? Es como que si has cantado mantras alguna vez, al principio es como una canción cualquiera, pero repetitiva, ¿no? Entonces tenés esto de que vas entrando como en esa sintonía del mantra hasta que en un momento tu mente conecta con esa vibración y desde el tantra uno de los grandes principios es, bueno, lo que se llama la vibración, ¿no? Vibración, respiración y movimiento. Eso es como que todo el tantra está englobado en esos principios. La vibración muchas veces se entiende como, bueno, las cuerdas vocales vibran para producir sonido, ¿no? Entonces cantar y el kirta en esta ceremonia de mantras muy típica del tantra clásico está presente en todas las líneas de tantra antiguo. ¿Por qué? Porque es como conectarme con uno, conmigo, un poco parecido a lo que decía Fran, en realidad si vas a la raíz del tantra es como amarse a uno para luego poder armar al otro. Y dentro de ese amar a uno tenés ejercicios de meditación, de respiración, de mantras. Es como que está todo muy conectado a la hora de la manera en la que uno circula en energía dentro de uno y cómo uno puede expresar eso hacia afuera. En este caso, con mantras a través de la voz. Pero a mí me gusta también decir que hay como una pequeña magia que se genera también, sobre todo si has cantado mantras alguna vez. Porque cantar, todos podemos cantar todo el tiempo y es como, bueno, sí, escucho la melodía, canto. Pero la ceremonia de Kirtan tiene algo particular que tiene que ver con el tejido, o sea, con el tantra, con mucha gente cantando junta, entrando en esa vibración conjunta que genera una serie de palabras repetitivas. En el caso de los mantras en sánscrito, porque es como lo más típico, ¿no? Porque los mantras vienen de India. De repente vos podés cantar mantras en español, en inglés. O sea, no es que tengan que ser en sánscrito. Pero yo por lo menos que aprendí a cantar mantras en sánscrito en su momento es como que aprendí en esa escuela clásica y ahora lo replico. ¿Por qué? Porque veo que funciona. Porque cuando guía un Kirtan y ves cómo, qué genera eso en la gente, en la filosofía India antiguosa, sabrás que existen lo que le llaman los chakras, son puntos energéticos en el cuerpo, y hay uno de los chakras principales que está en la garganta. El mantra lo que hace es activar el chakra garganta, en definitiva, que es, si vos en una práctica tántrica típica, clásica, empezás cantando mantras, luego vas a poder expresarte de manera más genuina o más sincera, porque tu chakra garganta está activo, está con capacidad de expresarse. Y eso mismo se puede usar, o sea, lo podés extrapolar a todos los chakras del cuerpo, solo que en el caso de los mantras y la vibración vocal, es como que trabajan muy particularmente con la garganta. Bueno, a ver, vamos a ir haciendo una pequeña síntesis hasta acá. Por lo que vamos entendiendo, el tantra es una filosofía de vida, no es solo una práctica sexual, sino una filosofía de vida, es una manera de vivir, es una manera de ver la vida, a través de la cual se enfoca principalmente en usar la energía de mi entorno y la mía como canal hacia adentro para trabajar mi bienestar y mi conexión conmigo misma o conmigo mismo. De ahí estas reflexiones de tu cuerpo es un templo, trabajar el amor propio, trabajar el bienestar personal, la autoconciencia, ser consciente de mi propio ser. Por eso la respiración es un pilar tan fundamental y por eso Quique decía también la voz, a través del canto y a través de esto que dejamos salir y dejamos entrar, el oxígeno, el aire. Bueno, es todo muy interesante y evidentemente es un mundo a explorar. Les voy a decir una cosa, ahora nos vamos a ir a un corte, pero, pero, la parte más interesante, porque yo te soy así curiosa, se las he dejado para el final, así que no se vayan a ningún lado, vamos a un corte y ya venimos con lo mejor. ¡Suscríbete al canal!